Música Bueno chicos continuamos la segunda parte Y pues Vamos a seguir explorando en busca de una Villa, aldea, lo que sea Para poder mudarnos O si no pues tendré que hacer una casa Wow Yo chicos tendré que hacer una casa Wow Perfecto Que chicos vamos a seguir explorando Porque nos tenemos que mudar Con la sencilla Razón Sencilla Sencilla razón de que Es muy peligroso estar en esa casa Porque Todos se mueren Y no queremos eso ¿Qué está pasando? ¿Se huyó? Se huyó Oh Oh Eso Se huyó Ok chicos empezamos todo bien ¿Verdad? Vamos a ponerle a este Ok si ya está bien todo Perfecto Dinosaurios No quiero enfrentarme a ellos Vamos a seguir explorando Es que creo que no hay nada Ninguna villa cerca Porque ¿Qué era eso? Si vieron La alcanzaron a ver a la izquierda Había cosas verdes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uh No sé qué es Es eso Pero Yo lo quiero Y después veré qué es Si eso traba mucho Si eso son las cosas verdes ¿Qué son? Son donados ¿Qué es esto? ¿Bunny? Ok Ok Vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué? 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 Muerto Muerte ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué rayos? Déjame, déjame, déjame Oh Ok Este Este Pues vamos para allá, ¿no? No entiendo ¿Qué fue eso? ¿No me puedo teletransportar para allá? Estaba muy lejos Ah, sí puedo Ok, perfecto ¿Mis cosas? No, perdí todo No Ay, Dios Bueno, pues Pues ya aquí Vamos aquí, mis cosas Hola Ay, mugre cosa esa Ok, pues Pues vamos a tener otra tumba Vamos a quitarla a ver qué pasa ahora A ver si pasa lo mismo No, no se quita Bien, la quitamos a ver si pasa lo mismo Si pasa lo mismo ya no vamos a quitar ninguna más No No, no hicieron cosas Ok, o sea A veces es bueno quitarlas Y a veces es bueno no quitarlas Ok, perfecto Me pensé bien No puedo dormir en esta casa Bueno, no está Bueno, no está Aquí No Esta es falsa Ah, me quito Me quito de comer ¿Qué es esto? Usa para crafteo Bueno, pues Nos quedamos sin nada Creo que debería quitarle las tumbas Porque es problema de las tumbas Porque antes Me había muerto Y aquí estaban todas mis cosas A lo mejor no se hizo mi tumba Y se movió Pues la verdad No le encuentro explicación a eso Por fin cosas importantes Bueno, empezamos ya en el episodio Ya no puedo ni quitar eso Ok, ahí estamos Pues empezar de principio chicos Vamos por madera Veo una aldea Veo una aldea Veo una aldea Perfecto Ahí te vamos Vamos a probar por madera Ojalá en la aldea Me den este Me den cosas Para atacar Ok, madera, madera Nos hacemos al menos Un pico Y después Nos hacemos Una espada de piedra Pero lo más importante Era el este Lobo, lobo, lobo ¿Qué vamos a hacer Vamos a hacer esto rápido? Ya no quiero problemas con lobos Hacemos una vez De crafteo No, no, no Déjame, déjame Déjame Oh, Dios Ahí está Ahí está chicos No puede ser No puede ser Ayúdame Ayúdame Dios, como quité el árbol Se van a quitar las hojas Vamos a atacarlo con la mano Con la mano Con la mano Con la mano Creo que se oye Ah, eso ya Ah, no ¿Qué son esos? Golems Aquí nos dio una espada Y un hacha de hierro Ah, qué daño por golpe Es más fuerte de hacha Ok, es bueno saber eso ¿Qué es esto? Heart Jar A ver Ah, nos dan ¿Qué pasó? ¿Nos dio más corazones o nos quitó? Vamos a quitar Vamos a ponernos Ah, velocidad Llega menos daño al caer Ok, vamos a ponernos este Ponemos ataque 1 Y aquí ya está Ok, chicos Vamos a ponernos Un pico Ok, ahí está Pues diría que Es que no puedo salir Hay un creeper No, sí Que venga No hay problema Andale Perfecto ¿Qué falta? Bueno, nos dio piedra gratis Vámonos 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 A la aldea Vamos a la aldea Vamos a la aldea Dime que es una aldea Por favor Dime que hoy no Son dinosaurios Vamos a la aldea Por favor No me engañes Ok, vamos a poner esto Ok, vamos a poner esto Carbón Si es una aldea Chicos Si es una aldea Si, en el mapa Se ve como una aldea Ok, vamos a ver Lo más de cerca Si es una aldea Pues perfectísimo Perfectísimo Ya me da cosa Que tal Perfectísimo Chicos Pero hay muchos dinosaurios Aquí Ok, chicos Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, ya me da miedo Hasta acá Chicos Esto es muy bueno El único modo Es que está rodeado Por Ay, no, no, no No me hagan esto En primera hay dinosaurios En segunda Están los Ahí está el drone Es hermoso el drone Ah, ya me va a morir Ok, si podemos entrar a una casa Sin que nos hagan algo Cosa que va a ser muy difícil Que no me ataquen No, no hace falta Que me ataquen No hace falta Que me ataquen Yo me muero solo Ok Bueno, chicos Al menos encontramos Un destino A donde ir Pero se me hace Que voy a quitar Lo de dinosaurios Porque hace Hace mucho espacio Hijo No te preocupes Vamos a revivir A tu hermana Pero no sé Como va a ser Esta full fly Es que no No me aparece Crafteo No me aparece Crafteo O sea, tía Voy a darme Esto contigo ¿Dónde vas, hijo? Hijo, hay que dormir Ok, ¿qué pasó? Ah, ahora entiendo Bueno, no entiendo nada Ok, chicos Vamos a ver Si podemos Teotransportarnos No, nuestras cosas desaparecen Ah, no, aquí está Ok, pero al menos está Ay, no, no No, no, no Perdón, perdón Perdón Muérete ya Muérete Sí, tú Muérete Muérete Eso Muérete Pues ya, ni modo Tiene que quitarme esto Ahí está mi cara Mi cara No sé por qué No el otro no apareció Ay, no Soy, soy tú, burro Ay, no es posible Ay, Dios Entonces, para que mi hijo Y yo nos salvemos De transportarnos Ya estoy aquí Ok, ya Ya, por favor No me ataques Si soy tú Ok, ok Ahí está Perfecto Tenemos todo Sí, más o menos Faltan mis otras cosas ¿Por qué me las quitaron? Ya llegué Ya llegué Hola Hola También, mugre rata Muérete Ni te Ni le doy Ven, ven Entras, entras ¿Entras? Ah, ya te vi Ya te vi Muérete Oh, semillas Semillas Y era hora Ok Usar para hacer una trampa ¿Cómo que usar Para hacer una trampa? Ok, chicos Esperen Esperen tantito Tantito No tardo No tardo No tardo No tardo No tardo Listo Esta Ok Hola, ¿cómo están? No importa Aquí les libero Aquí les hago espacio Tranquilos Ahorita salen Aquí les voy a hacer espacio Eso puede salir Chicos Ay Ok, chicos Creo que este es un buen lugar Para estar Y yo encontré Mi punto La esposa Hola Oye No, a lo mejor esta no ¿Quién es este? Amadornes Hashtag Blameama No entiendo ¿Qué es eso? Ok, chicos Pues esta es una aldea Y Creo que haré mi casa Sí, mejor haré mi casa Pero No la quiero hacer este Oh, perfecto Ay, déjame en paz No, no me maten No, 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 no 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 es posible Es que no quiero llevar a mi hijo Hasta que todo esté Todo esté seguro Pero nunca va a estar seguro Hola ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que tiene algo Agarrando No, bueno, X Y vamos para allá otra vez Vamos aquí a ver si encontramos mi tumba Es que yo estoy con que sí está mi tumba ¿Dónde era? ¿Aquí? Es que No entiendo ¿No es esa? No Pues No sé No sé No sé No sé Entiendo mi tumba Es que aquí tiene cosas más importantes Vamos para abajo A ver si está Pica, pica, pica No, no creo que encontramos nada aquí Pues supuestamente tienen que estar allá arriba Pero no está Es lo que no entiendo, o sea ¿Por qué no está ¿Por qué no está mi tumba? Bonnie ¡Ay, Dios! ¿Por qué todos me quieren matar ahora? Pues mi tumba no está Mi tumba se fue Bien Pues... No Literalmente No está Pues vámonos Para acá Ah, esta es mi casa Que demencia Perdón Aquí estamos Teletransportarnos Aquí estamos No, no, no Ay, ¿por qué? Mugres tigres Ay, Dios mío Qué chicos Bueno, este No, déjenme en paz A otro Aquí Ok Perfecto Vamos a matar esta máquina Para matar algo Hola Margarito Margarito Oh No, no, qué pasó Vamos a contar cuatro de estas Para hacer una Común Creo que es La verde Hola Allison Toshiko Los tibes no me están escuchando No están viniendo Creo que No No Si soy tú Soy tú No Ay, Dios Hasta yo me mato solo Ya para Para acabarla Ok, chicos A lo mejor Nos quedamos aquí No quiero problemas ¿Dónde está mi hijo? Hijo Es que estás muy grande Es que estás muy grande Es que estás muy grande ¿Qué hacemos, hijo? Nos vamos a esa aldea Oh ¿Qué hacemos, hijo? A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ay, Dios Mejor me meto aquí No es posible esto Vengan, se ve como un arco iris Es que crece un arco iris Pero se engañe Crece un arco iris Pues chicos Nos pasamos muriendo ¿Qué más hago? Nos quedamos aquí No, pues ya No, vamos a ir asfixiado Ok, ¿no? Pues ¿Aquí está mi casa ahora? Sí, chicos Quiero vivir abajo En una cueva Oye, ¿no estaría mal Vivir en una cueva? ¿Hola? Hola ¡Muerte! No, no, no es cierto Déjame Es que sin armadura Todo es más difícil ¿Es esa? Dime que sí, por favor Esa sí me voy, por favor Ok, será esa Ay, no es posible Ay, Dios mío Bueno, chicos Aquí termino el episodio Creo que no hicimos nada Por estar muriendo Otra vez voy a morir Muerte 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 ¿Qué es eso? Tulpa Bueno Nos recompensaron, chicos Al menos es algo Solo falta Poder En este episodio Adiós 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 Chao Adiós Adiós